Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta reapareciendo Nos encontramos aquí en un edificio muy bonito de los santos En el cual pues no se inicia casi ninguna carrera, ¿sabes? Un edificio del cual es bastante poco conocido El caso es que bueno, o sea, tenemos que coger este wallride Sí, un wallride del cual está compuesto de un simple container O sea, de aquí a que yo coja esto y me lo pase No sé, pueden pasar la edad moderna, la edad media y la edad medieval Toda junta, pues básicamente todo O sea, pero ¿cómo quieres que me pase yo esto flipado de la vida? Vale chicos, o sea, es un maldito wallride Con un margen de error de 0,1%, ¿sabes? O sea, es que tío, de verdad que esto es imposible Que no, que no, que no, que no, que no O sea, vámonos de aquí Además somos 14 personas Ni una, ni dos, ni... 14, 14 personas, tío Pero es nada que no, que es imposible Esto tengo que realizar la carrera y ponerla con los puntos sin contacto Porque si no... Vale, ojo, ojo, ojo Saltito por aquí Vamos, vamos, ojo Uy, chaval, casi lo engancho Vale, yo creo que una vez que lo enganche tampoco... Parece que es complicado Pero yo creo que tampoco tanto, ¿sabes? Yo creo que es más todo una ilusión óptica Mira, mira, ahí está Ahí está ¿Qué pasao, tío? Me ha salido como un peo rojo de la puerta Nada tiene sentido Vale, chicos, tranquilos, tranquilos Tengo el control, tengo el control Tengo el control, tengo el control He dicho que tengo el maldito control He dicho que soy el amo de los wallride He dicho que soy el maldito amo ¡No, no, no! Dani, tío, ¿pero cómo puedes estar tonto, tío? Lo tenías hecho Lo tenías hecho Te faltaba un cuarto de wallride, tío Vale, me acabo de dar cuenta de que si pillamos el wallride O sea, si nos vamos un poquito por arriba Tampoco nos caemos O sea, podemos apurar un poco por la parte de arriba Pero por abajo no podemos apurar nada Porque si no nos caemos Así que, vamos, vamos ¡Ay, qué pena! ¿Viste por abajo? En cuanto desviemos un poco, pum Nos caemos Vale, chicos, creo que nadie se lo ha pasado Mira, como se lo haya pasado bien ya, tío Vale, no, nadie, nadie Nadie se lo ha pasado y lo veo normal ¡Vamos! ¡No, ay, qué pena, tío! Se me ha doblado Vale, estoy pensando también en saltar directamente Al punto de control Sin pillar el wallride, pero Eso sería de muy guarrazo Vale, ojo ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uy, tío! Ahora no lo engancho, tío ¿Qué pasa? Es que la clave era antes, tío Antes era la clave, tío Es que no tenía y me faltaba nada Veía el final, tío Veía el maldito final ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo, ojo, ojo! Mira, si me quedo ahí arriba Lo tengo hecho, ¿eh? Si me quedo ahí... Bueno, en realidad no En realidad no porque tengo que Que llevar potencia Bueno, da igual El caso es que Vamos a intentar hacerlo bien Y punto, tío ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez al límite, tío! Es que... Perdonadme si me callo Cuando cojo el Wall Street Pero es que os juro Que si me callo Me concentro muchísimo más O sea, como me pongo a hablar Me caigo al segundo, tío A ver, chicos, va A ver, concentración Simplemente hay que... Hay que pensar en... En bellotas Sí, pensemos en bellotas ¿Por qué no, tío? Yo creo que las bellotas Dan buena suerte Tú, mira una bellota O sea, ¿te inspira confianza? A vosotros no, o sea A mí las bellotas realmente Me inspiran bastante ¡Confianza, sube! Pero... Maldito centorno, chaval Esto tiene menos agarre en la rueda Que una hormiga en una pared Bueno, en realidad Ya las hormigas en las paredes Se agarran bastante bien Pero bueno ¡Vamos! No, tío Esto pasa por hablar de las hormigas Tío, hay que hablar de bellotas Y no de hormigas Las hormigas dan mala suerte Vale, vamos Let's go Let's go Let's go Dani, pero hijo mío Tú eres tonto ¿Qué te pasa? ¿Se ha pasado a alguien? No, ¿no? Vale, lo mejor de todo Es que una vez que nos pasemos Este Wall Street Hay que pasarse a otro, ¿sabes? Es que te voy a dar los pies ¡Vamos! Nada, tío Que no Esto es 100% 1000% Mega ultra imposible, tío ¡Ay, la vida! Va, chico Me lo tengo que pasar O sea, me lo tengo que pasar, chaval Nada, tío Que me caigo ¿Por qué te caes para abajo, Dani? No, o sea Lo que tengo que hacer es intentar No caerme para abajo en ningún momento Tengo que estar siempre Doblando para arriba ¿Vale? Nada, tío Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Vale, Dani Ya, que tienes menos ritmo, chaval Tienes... ¡Ojo, ojo, ojo! Vale Vale, 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 vale Me diré, Dani ¿Cómo has hecho esto? No lo sé No tengo ni idea De cómo... ¡Uf, uf, uf, uf! Ese tío me ha pasado rozando, eh No sé cómo he hecho esto Pero como me salga bien Tenéis que dejar un like O sea, por favor ¡Ojo! No, ni de coña Vale, hay que pillar aquí Un montón de velocidad ¡Vamos! ¡Uy! Chaval Al maldito límite, tío Al maldito límite Al límite, chicos Lo habéis visto No he estado a punto de conseguirlo Vale, no pasa nada, no pasa nada El caso es que Eso es una señal De que hay que hacerlo legal Como no lo hagamos legal, chaval Esto no lo consigue ni Peter ¡Ay, Dios mío! Y aunque lo hagamos legal Tampoco lo vamos a conseguir Porque esto es imposible ¡Vamos! Yo creo que en realidad Estoy fallando tanto Porque hay mucha gente Yo al ver tanta gente Pues me agobio Si no hubiera nadie Me lo pasaría la primera, tío A saber la de gente Que se habrá reído Al escuchar esa frase ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nada, tío! Que me pongo... Es que... Me pongo a girar para abajo Porque me creo que me voy a caer para arriba Pero... No, tío No tengo que girar para abajo Lo hago en plan Automáticamente sin pensarlo Venga, tortazo por aquí Tortazo por allá No tengo que girar en ningún momento hacia abajo Porque como gira un poquito ¡Pum! Me caigo, tío ¡Vámonos! Aparece un tío por ahí que... Vale ¿En serio? ¿En serio, tío? Pero ¿por qué siempre me caigo en esa zona? Además que no me caigo ni al empezar Ni en medio No, me caigo cuando me queda nada O sea, cuando me queda Un container o dos Ahí me caigo O sea, yo no sé si esto es para... Para que yo me cabré No tengo ni idea, tío ¡Ay, Dios mío! Vale, chicos Va, tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no cunda el paniquete, eh Que no cunda el paniquete Me cago en todo Vale, hay un tío que se ha subido arriba de los containers Pero no lo va a conseguir ni de coña, vamos Ni de coña, ni de coña Va, chicos Va, 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 va Saltito por aquí ¡Vamos! Nada, tío Me la pego ahora con el container ¿Qué pasa ahora, tío? Me cago en la maldita carrera ¿Se la ha pasado a alguien? Esa es la gran pregunta This is the very big question ¿Vamos? Muy bien, muy bien Me encanta, me encanta O sea, de repente me subo por arriba Muy bien, claro que sí Me cago en tuya Vale, chicos Pues como bien había deducido antes de empezar la carrera Pues es complicado O sea, es bastante complicado Pero, pero ¿Notáis eso? ¿Notáis que es complicado? Pero todos sabemos que finalmente me lo voy a terminar pasando Lo notáis, ¿no? Yo también lo noto, sinceramente Yo también lo noto Yo también noto que soy tonto Eso es... Vale, a ver Tranquilidad, tranquilidad Concentración A ver Nos concentramos Saltamos Como no pilles el punto te reviento Vale, vale Lo tengo, lo tengo Mi sentorno ha pillado el mensaje Ha pillado el mensaje rápido Vale, chicos Bien, lo tenemos Hay un tío que se le ha pasado LOL Ahora aquí tenemos otro wall ray Como bien os he dicho antes Ay, vale Y en este no sé dónde hay que llegar, sinceramente Vale, este... Uff, este es complicado, ¿eh? Vale, pero aquí menos gente Por lo tanto Me noto más libre Uff, chaval Como mola la imagen, ¿eh? Vamos, 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 vamos Está muy guay Es así como muy... O sea, mirad O sea, reaparezco Y ahora se ve aquí El cielo Los contenders Y el wall ray blanco O sea, que es una imagen como bonita ¿No os parece? A lo mejor soy yo que estoy drogado Vale, me cago en todo, chaval Ay, vale, chicos Madre mía, tío, de verdad Y el maldito wall ray Más complicado de toda mi vida, ¿eh? O sea, de verdad Después de coger este wall ray Voy a coger los wall ray normales Estos que son súper anchos Y los voy a hacer, madre mía Con una mano, macho Vamos, vamos No, tío, me voy por arriba Me cago en todo Mira cómo vuelo, mira cómo vuelo Mira cómo vuelo Me cago en todo Vale, chicos, va a estar la buena Lo sé O sea, todos lo sabemos Se han pasado ya tres personas, tío De verdad Los suscriptores Sois unos pros más Me cago en todo ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo pillo Lo pillo 100% confirmado Soy el maldito amo Soy el maldito amo De los malditos wall ray Tío, voy primero De 14 personas Me lo he pasado, tío Madre mía, chaval Esto es épico Vale, bien, chicos Pues no sé cuánto nos faltará A ver, a ver, a ver Vale, faltan Espérate que aquí hay más ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Espérate que... ¡Ojo! ¡Uy, chaval! Vaya caída perfecta Dios santo, de verdad Pero por favor ¿Por qué soy tan bueno? Increíble, vale Faltan Faltan nueve puntos de control Y ojo porque Por aquí más saltos o cosas, ¿no? El punto este está en el quinto pino ¿Qué pasa aquí? Vale, por aquí, ¿no? Ojo, ojo, este salto Madre mía Verás tú Este saltito ¡Vámonos! Vale, 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 vale Me le voy a pegar, me le voy a pegar, me le voy a pegar, chaval Era obvio Era más que obvio Que si me pongo a dar vueltas como un parguelita Vale, chicos Tengo que hacerlo vivo Pero sin dar vueltas como un tonto Y el caso es que A ver cómo salgo ahora de arriba de ese edificio Porque Como ir primero Pues está activado lo de alcanzar Y al ir primero Pues entonces tu coche va como más lento Entonces verás tú ahora para Poder pasar ese edificio Pero tranquilos ¡Lo conseguiré! ¡Lo conseguiré! ¡Lo conseguiré! ¡Vamos! Madre mía, chaval, vaya salto Vamos, vamos Ahora no llego ni al edificio Madre mía, qué lamentable ¡Ojo! ¡Maldito palo de la electricidad! ¡Me acabo de asesinar un maldito palo! Por favor, tío Suena muy... Ojo que hay un tío que se lo ha pasado Ah, no, no, no ¿Qué se está haciendo ahí el parguelita? Vale, 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 vale Vamos, vamos Está la buena, ¿eh? Está la buena Está la buena, chaval Es que si damos vueltas Creo que volamos más, ¿eh? Vamos, vamos Vuelta, 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 vuelta Pim, pam, pim, pam No llego, tío ¿Ahora qué pasa? ¡Uy, chaval, perfecto! Madre mía Vale, y ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es pillar el punto El punto no estará en altura Y nada de eso No, no, no Están en el suelo Están en el suelo Vale, bien, chicos Pues lo tenemos hecho Lo tenemos más que hecho Porque Falta nada Faltan siete puntos de control Y supongo que ya no habrá más salto Ni cosas difíciles, tío Por favor Ya es suficiente Cuidado, señores Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me encanta ir por aquí, tío Atropellando a todo el mundo ¡Ojo! ¡Uy, chaval! O sea, recalco lo de GTA Porque ya me veo la gente Atropellando a gente por la calle ¿Sabes? Mira, 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 mira Es como adictivo, tío Vale, vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ya me encanta Como salen volando Madre mía, vale, chicos Mira que tenemos por aquí ¡Cuidado! Bueno, tío Me cago un toro Vale, me he manchado un poquito El coche por delante Pero oye, no pasa nada Vale Vamos a coger un poco de carrilla Porque Hay que meter por aquí un salto Madre mía, tío Como estoy dejando el suelo, tío Parece que Ha llegado por aquí El camión del ketchup Del Burger King, ¿sabes? Vale, ojo, ojo Y ha volcado algo Vamos Saltamos y Llegamos, llegamos Aquí los que llegamos Vamos Madre mía, tío Casi 10 minutos ¿Qué le pasa a mi coche? He visto algo raro, tío Parece que estaba echando fuego Por las ruedas Bueno, chicos Pues esto es todo Ya sabéis Dejad un like favorito Si os ha hablado Dejad por los comentarios Que os aparecieron La verdad es que ha sido Una carrera increíblemente difícil Y nada, pues lo he dicho Like favorito Suscribanos Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!